porque Pilato dijo esta gente lo están crucificando por envidia lo dice la Biblia que conoció que por envidia oye que conoció Pilato que por envidia lo estaban crucificando te bendiga Dios te bendiga de manera especial tu audiencia estas personas linda hermosa que nos sintoniza día a día un abrazo un abrazo de verdad con mucho amor mucho cariño para cada uno de ustedes esta tu hermana tu amiga Yesenia Castillo de Lemo estamos aquí con nuestro hermano nuestro pastor Dios mío que para mí es un gozo es un privilegio tenerlo acá en este lugar cada día aprendiendo de las enseñanzas que Dios le ha permitido que bueno Franklin tener hombres y mujeres de Dios que se dejan usar de Dios para enseñar a otros porque muchas veces pensamos que sabemos tanto que no queremos recibir correcciones no queremos recibir enseñanza de otros pero yo siempre he dicho eso y yo sé que me vas a secundar la palabra yo siempre he dicho que mientras más sabemos mientras más pequeños tenemos que ser porque dice la Biblia que el que se que grande aquí será pequeño allá y el que es pequeño aquí será grande allá entonces que voy a hacer yo Frankie dime tú que hago me hago pequeña aquí para que Dios me no verdad porque eso es lo que yo quiero como le dijo Pablo ah pero espérate si haciéndome débil es que Dios se va a glorificar en mí no pues ya yo soy débil soy débil no hablemos más del asunto soy débil para que Dios no se me haga fuerte porque la fuerza de Dios no se cansa la fuerza de Dios se mantiene al cambio nosotros por más fuerte que nos sintamos no somos fuerte de nada bendito sea el Señor vamos a dejar a nuestro hermano para que sí le esté dando continuidad a esto que esto está bueno Dios le bendiga Dios le bendiga más a todos y cada uno de ustedes su hermano su pastor Franklin Betances nuevamente acá con un mensaje lleno de de mucha vida y de mucha sabiduría encerrada porque la palabra de Dios trae mucha sabiduría trae mucho conocimiento y como decíamos en un tema pasado cuando usted logra oiga bien amado amada cuando usted logra meterse en la historia bíblica cuando usted logra entrar en el personaje usted parece como si tuviera una película como si estuviera realmente viviendo esto es como si usted estuviera escuchando a Dios si usted se concentra si usted se sienta aleluya y deja las ocupaciones que está haciendo y presta atención a lo que nosotros vamos a hablar usted va a entender por qué es el verdadero amor amén el amor el amor y el amor todos necesitamos amor el amor pero no es nada más el amor pasional es el amor del amigo el amor del padre el amor del hijo el amor del vecino el amor con la misericordia ¿me entiendes? el amor con la misericordia es el mayor amor que le interesa a Dios porque cuando tú tienes ese amor voy a decir esto anoche yo le decía a la esposa mía tocando un tema de alguien y estábamos estábamos analizando a esa persona y yo le dije mira qué pasa tú sabes por qué la persona prácticamente pecan o se buscan que Dios no se sienta bien con ellas es cuando nosotros como seres humanos comenzamos a criticar a juzgar al prójimo aún haciendo esta persona algo que entendemos que es cuestionable y que tenemos pero cuando tú te metes en el personaje de aquel individuo o de aquel individuo si uno logra hacer eso entonces tú dices wow porque si fuera yo que tuviera en su condición lo haría como lo hizo ella entonces eso como que te hace que tú como que reflexiones amén entonces yo le dije tú sabes por qué la persona que no conoce la palabra porque no es porque no tengan a Dios porque muchos tienen a Dios y van a la iglesia pero no ponen en práctica la palabra no ponen no la ponen en práctica así es entonces cuando tú no pones en práctica la palabra viene el juicio el señalamiento pero cuando tú señalas mira cuántos dedos hay para para encima de ti tú con uno con uno tú estás señalando pero hay tres que te están diciendo oye tú tienes más que él tú tienes más que él por eso Jesús dijo oye amado yo voy a parafrasear le digo amado sí tú tienes razón de lo que él hizo te hizo sí es verdad yo te entiendo yo sé que tú te sientes mal pero antes de tú venir a hablar de esa forma de él ¿por qué tú primero no te revisas analízate tú primero primero analízate tú antes de tú venir a donde mí y hablar de él analízate tú para que te des cuenta si tú tienes condición de venir a hablar de él ahí creo que en lo proverbio en la iglesia te dice parece tener la razón el primero que aboga por su causa pero luego viene el tercero y lo descubre ¿qué pasa? yo vengo Andes y Esenia yo vengo Andes y bueno Yesena mira tengo para decirte que yo fulano de tal esto y esto pero no está aquí y yo comienzo a decirte cuántas cosas no se puede defender no se puede defender porque yo estoy yo estoy diciendo de él todo lo que yo quiero decir así es entonces parece que yo tengo la razón parece que yo tengo la razón pero cuando viene esa persona y se sienta ahí tú ay mira que bueno que tú llegaste porque Franklin me está diciendo ya yo ahí de que tú me mencionas ya yo sé que va a haber un confrontamiento así es y que te dijo él bueno él me dijo no no fue así pero parecía que yo tenía la razón hasta que no llega el tercero entonces los abogados sacando esta terminología de la biblia dicen ellos tienen una frase que dicen que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre hasta que no se demuestre lo contrario tú me entiendes entonces por eso ellos defienden y dicen también a confesión de parte a confesión de parte relevo de prueba tú te estás tú estás diciendo que es como tú dices pero las pruebas me entiendes dicen otras cosas otras cosas entonces Dios que es nuestro padre que es nuestro señor que es nuestro Hacedor es el que tiene el amor verdadero un amor incondicional es un amor incondicional sin condiciones sin condiciones no importando de cómo eres de cómo seas de cómo tú eres el amor verdadero es el tema el amor verdadero el verdadero amor el amor verdadero un amor puro un amor sincero un amor que no te pone condicionada que si tú me amas yo te voy a amar no es que él nos amó primero él nos amó primero si es y nos amó de una manera tal que vamos a leer ahora lo que pasó dice así porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él Jesús no vino a condenarnos Jesús no vino a condenarnos Jesús vino a liberarnos Jesús vino a salvarnos entonces como el padre nos amó a nosotros primero nos concibió nos creó nos diseñó trabajó con el hijo y trabajó con el espíritu santo con nosotros dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza hagámoslo tal y cual somos nosotros pero producto ya tocamos un tema sobre eso del pecado de la cosa entonces el verdadero amor cuando nosotros entendemos este amor de Dios hacia nosotros aleluya no deberíamos de encontrar ninguna excusa para nosotros no poder amar aún a nuestros peores enemigos wow pero como puede ser posible que yo voy a amar a mi peor enemigo porque cuando tú tienes un verdadero amor tú sabes que ese peor enemigo tuyo no es tu peor enemigo porque él quiere ser peor enemigo tuyo sino porque el enemigo de las almas lo utilizó a él por una condición que él abrió una envidia una codicia ¿me entiende? un celo y por ahí entró la tiniebla entonces a él desconocer y no saber manejar esa área entonces él entiende que él es que te tiene odio así es porque el diablo que el señor lo reprende en el nombre de Jesús lo que ande buscando la manera de que la creación se divida de que la creación misma se la acere aleluya ¿me entiende? de que haya en el ser humano un odio de una manera tal que no sean capaces de perdonarse así que los hijos estén en contra de los padres que los padres estén en contra de los hijos que la suegra está en contra de la nuera tú entiendes lo dice la biblia así es y dice que a causa de que el amor va a desaparecer no que va a desaparecer sino que va a desaparecer en aquellos dice a causa de la maldad el amor el amor de mucho así que dice a causa de la maldad el amor en mucho se va a enfriar entonces aquí pero como así ministro pero como así vamos a vamos a desarrollar esto dijimos en un mensaje pasado que Dios llamaba al pueblo de Israel en éxodo en la salida pueblo de dura serví entonces de los amo que la serví es se inicia en el cuello en la columna la columna en la columna desde el cuello hasta hasta la cadera y es lo que te permite la movilidad del cuello de la cabeza lo que te permite que usted pueda bajar entonces cuando Dios lo tituló de dura serví era por su ostinación por su rebeldía amén por su testarudez me entienden por su terquedad Dios le decía por aquí ellos cogían por allí entonces cuando decimos que a causa de la maldad verdad de la maldad el amor en mucho se va a enfriar porque Dios es amor amén están entendiendo como Dios es puro amor no puede habitar en un cuerpo de una persona que esté incitado a hacer el mal así es entonces cuando esta persona abre esta brecha cuando voluntariamente tú me entiendes él por conocimiento de conocimiento abre una puerta de envidia hay que decirlo que por la causa que son de envidia de codicia de celos hay celos que no son celos pasionales que son celos laborales laborales son celos ministeriales celos porque tú tienes buena familia celos porque tus hijos son buenos contigo quiero ser como tú eres porque yo quiero ser como tú eres porque a ti la ropa te queda bien todo lo que tú te pones te queda bien oye tú vas al salón y cuando tú sales al salón el pelo te queda bien yo quiero ser así como no puedo ser así ya estoy con esa persona tengo entonces le doy lugar a la tiniebla de que se apropien de mí porque yo estoy diciendo no tengo amor y como no tengo amor tiene que venir ¿quién? el odio tiene que venir el resentimiento tiene que venir una maldad a operar conmigo a trabajar conmigo en la mente donde esta persona siempre tú la vas a ver que van a estar solas sentadas maquinando y mirando de una manera tú no es esta persona que miran que tú lo vas mirando mira como vino este este está mal este está este está aquello en la mirada te dicen dice todo ya donde yo estoy operando si la mirada de las personas hablan los ojos hablan hay miradas que te dicen si yo te agarro te mato te mato si hay miradas de personas que te dicen si yo te agarro oye me tengo que andarle de lejito culano que tú le estás hablando con un aceite así tú sabes ya entonces como a causa de la maldad el amor de muchos el 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 amor se va a morir en aquellos que le están dando lugar que le están dando cabida a la maldad a la impiedad a la injusticia a la raíz de amargura a la obstinación son de dura servicio Dios le dice no haga eso lo siguen haciendo me entiende entonces no puede operar amor en ellos entonces es donde viene la rivalidad donde viene el rencor donde viene hasta la trama por detrás de hasta quitarte la vida así es todo eso pasa lo vemos hasta en la política de que hay un funcionario que está haciendo su labor bien que va a querer hacer su papel su papel de servidor público porque los políticos no son más que cuando llegan a una posición del estado pasan a ser un servidor público pero ellos se olvidan de eso se olvidan pero son servidores públicos que el pueblo lo lleva a ese estamento para servirle al pueblo me entiende entonces cuando hay personas que tienen integridad que tienen una pasión por hacer las cosas bien y cuando lo están haciendo tan bien también hay dos o tres que eso le molesta porque le impide a ellos materializar sus obras perversas de las tinieblas me entiende entonces que maquinan cuando no pueden arrastrarlo a él al camino que ellos están maquinan hasta quitarle la vida porque no hay amor de Dios en esta persona entonces Dios dice que de tal manera de tal manera cuando dice Dios de tal manera es algo que sobrepasa todo entendimiento entrega a su único hijo para que venga a morir por toda la creación mucha gente cree que solamente murió por ellos no 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 por toda la creación entonces aquí hay una palabra poderosa que vengo a compartirla contigo amado amada que está en casa que nos están mirando oye lo que dice el Señor para que todo aquel para que todo aquel que se atreva a creer en Jesucristo como su Señor y Salvador va a recibir salvación y vida eterna a través de solamente creer oye amada en Jesucristo para que todo aquel que crea en Jesucristo Dios entregó a su único hijo por el amor que nos tiene no que no tenía no porque no que no tiene por el amor que nos tiene entregó a su único hijo porque era el único aprobado para esta acción pero un padre entregar a un hijo y más a su único hijo sabiendo que lo van a matar que lo van a torturar por gente malas por gente malas por gente crueles sabiendo que lo van a matar e entregar a su único hijo solamente porque en él porque en él no porque él es el amor y estamos hablando del amor y ya se acerca el mes del amor todavía falta pero es que Dios no es solamente en febrero 14 de febrero el amor debe de habitar y debe de existir en nosotros todo el tiempo no debe de ser ese día específico usted tiene que tener amor para con su esposa amor para con sus hijos amor para con sus amigos amor para con su vecino se van a levantar mucha gente mucha gente lo va a criticar mucha gente va a hablar de usted a sus espaldas y usted se da cuenta porque cuando uno va llegando a un lugar uno sabe cuando están hablando claro que sí cuando están hablando porque en la mirada de la persona uno se da cuenta cuando están hablando de uno pero cuando en ti habita cuando en ti opera el verdadero amor de Dios aún aunque te duela humanamente el amor de Dios sobrepasa toda la aceración que te pueda provocar el que tus ojos te hayan permitido ver que están hablando de ti y ese amor de Dios cubre dice que cubre multitud multitud de pecados del pecado que están cometiendo aquellos en ellos mismos porque son ellos los que se están condenando porque cuando usted está hablando mal de otros sin razón o con razón usted está pecando claro porque usted está haciendo sus espaldas ¿me entiendes? entonces Dios dice de tal manera porque no envió Dios a su único hijo a condenar el diablo es que ha querido poner que lo de Dios es pesaroso que lo de Dios es incómodo que buscar a Dios que tú tienes que dejar la alegría que desde que tú buscas a Dios ahí es que tenemos que ser alegres porque tenemos el amor alegría porque ya ahí tú no eres alegre solamente por un momento ya ahí no es que tú andar como un loco ríéndote de cosas que no tienes que reírte pero ese gozo que habla el Espíritu Santo es que tú vas a tener paz aún en medio de la tormenta va a tener la capacidad de analizar cómo resolver situaciones sin incomodarte sin alterarte porque yo te digo esto amada porque yo veo personas que al simple hecho de que se le vaya se le termina el gas del GLP cocinando se malhumoran sí y maldicen yo lo he visto claro y entonces yo digo pero es que si no lo usan no se puede acabar y ya usando lo que se va a acabar entonces siempre se va a acabar wow y la gente dice lo mismo yo mismo lo he acabado así wow se va siempre o poniendo el café o poniendo el arroz o se va pero es que tiene que ser así porque lo está usando pero no hay razón para tú malhumorarte porque se acabó el gas esto es así aún tú no tengas los recursos en ese mismo momento si tú tienes a Dios en tu corazón activa la fe si hay paz en tu corazón si Cristo habita verdaderamente en ti tú tienes que tener tranquilidad y serenidad para activar la fe y saber qué estrategia te va a dar el Espíritu Santo a dónde tú vas a ir a buscar ese dinero o cómo tú vas a reponer lo que pasa es que nosotros muchas veces mi hermano hablamos de de Cristo hablamos que el Dios que sana que el Dios que liberta el Dios que hace milagros pero solamente de boca de boca mira yo creo que nosotros tenemos que que probar nuestra fe mira yo voy a hacer esto aunque no suceda porque hay cosas que en el instante no va a suceder pero tú sigue sigues intentándolo y nadie sabe el día que se te da y no agarrar que por cualquier cosa porque a veces nosotros somos cristianos y pensamos que vamos a estar sentados y todas las cosas tienen que llegarnos fácilmente de una u otra manera hay que accionar se dice que una acción trae una reacción de acuerdo como tú acciones por ejemplo siempre que tú dices algo te tengo que interrumpir porque es que me llega una idea es que me llega esa es la idea cuando tú empujas un columpio de acuerdo al empujón que tú le des la reacción va a ser de acuerdo al empujón que tú le des igual que la hamaca yo me acuerdo que una vez allá en San Pedro estoy haciendo una hamaca y me empujaron tan fuerte que cuando la hamaca dio vuelta me dolió la acción tuvo una reacción entonces mi hermano mira es tan lindo hablar del amor de nuestro Señor Jesucristo ahí donde usted leyó que dice que de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo un higiénito para que todo aquel que él crea no se pierda mas tengan vida eterna y en quien vamos a tener vida eterna es en Cristo Jesús pero más para abajo que también usted lo leyó dijo Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo sino para que el mundo fuese salvo por él bendito sea el Señor Dios uno hay un texto que dice hablando del Señor nuestro Señor nuestro amado Jesús él dice que él no vino a traer paz en la tierra sino espada y hay mucha gente que confunden eso hay mucha gente que confunden lo confunden cree que que hay que estar peleando hay que estar eso no vino a traer paz porque imagínese usted a ver yo me acuerdo de una joven que esa joven era la única cristiana en su casa usted cree que iba a tener paz en su casa no no lo iba a tener porque era un pleito constantemente que papá le decía tú no vas para la iglesia no quiero evangélico en mi casa porque papá también bregaba con hechicería y que eso era un pleito eso era una contienda que llegó un momento que yo una vez yo lo dije aquí que ella le preparó un café con leche no no era para envenenarlo era era para tranquilizarlo como bueno espiritu santo de Dios y ella cuando le entrega el café le dice al papá papi toma gracias mija espérate no te lo tomé todavía yo quiero que hagamos algo se quedó sorprendido que será que quiere esa muchacha ella le dijo papi tú ves esa leche tiene café si y le dice ella ahora yo quiero que usted agarre me separe la leche del café wow pero y eso ni con un mes y le dice ella pero si tú no puedes separar la leche del café separa el café de la leche dice papi porque la tenían como loca como loca y por y como eso entonces ella le dijo como tú no puedes hacerlo así tampoco no me puedo separar de Jesucristo wow y el papá se quedó atónico wow pero y esta cosa porque la muchacha estaba enamorada la muchacha estaba asfixiada de Cristo y ella decía que nadie podía apartarla de ahí entonces ahí había una espada ahí había una guerra ahí había entonces la nuera contra la suegra es que esto siempre va a haber porque siempre va a haber una contienda porque en realidad cuando tú vienes yo misma llegó un momento yo me acuerdo que una tía mía un día me dijo ah pero esta mujer desde que se convirtió lo de ella nada más es con lo cristiano lo de ella nada más habla de Cristo y yo le dije ya de qué tú quieres que yo hable es que dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca entonces lo que tengo en mi corazón es Cristo tengo que hablar de Cristo entonces el amor de Cristo el amor de Dios es amplio sabe que alguien entregar a su único hijo es único por gente pecadora cuando fueron con Jesús que estaban halagándola oh sana el que vive oh sana el que vive después dijeron crucifíquenlo crucifíquenlo danos a Barrabá y crucifíquenlo a él hasta por ese Barrabá murió Cristo pero no tan solo por Barrabá mira que te estoy escuchando y eso yo lo he practicado muchas veces y una vez predicando sobre eso lloré lloré porque cuando me metí en el personaje en la historia de como cuando el Señor libertó al endemoniado gadareno la mujer del flujo de sangre el hijo de la viuda de Naín el siervo del centurión la hija de Jairo Lázaro eso son cositas son cositas fueron cosas cosas que no están no están ahí todavía los diez leprosos aleluya habla de diez leprosos pero había más leprosos porque la Biblia habla de un leproso solo también que andaba sí leproso la multiplicación de los alimentos caminó sobre el agua puso a Pedro a caminar sobre las aguas todo esto hizo Jesús hizo y dijo cosas que hombre alguno no ha podido ni hacer ni decir ni decir y aún así estos hombres por el solo hecho del lucro del lucro solamente del lucro del lucro económico y de la posición sacerdotal de que somos nosotros los que sabemos y los que decidimos como es que se dice y se hace no nos conviene este hombre este hombre está diciendo cosas que nosotros nunca lo vamos a poder igualar eso fue así porque Pilato dijo esta gente lo están crucificando por envidia lo dice la Biblia claro que conoció que por envidia oye que conoció Pilato que por envidia lo estaban crucificando por envidia porque ningún mal ha hecho ese hombre yo no encuentro pecado en él que fue esta gente lo que tienen envidia pero yo tengo que también irme del lado de ellos porque estos son más este solo pero Pilato tenía miedo y la esposa le dijo oye no en brome con ese hombre pero él por buscar también el luz porque le dijeron mira este hombre no puede dormir mira si tú no lo crucificas nosotros se lo vamos a decir a César porque era un asunto de posición así es de posición no le interesaba la verdad el amor tú sabes el amor que manifestó Jesús sí tú sabes el amor y la misericordia que manifestó Jesús tú sabes la bondad que tenía Jesús dice en Isaías dice que su mirada dice que no tenía apariencia porque la gente cree que Jesús ponen a Jesús que con un pelo largo y que lo ponen bonito la Biblia dice que no tenía apariencia el rubio de Galilea que rubio cuando dice que no tenía lo podemos buscar está en Isaías 61 por ahí dice que no tenía apariencia apariencia es que Dios no lo mandó que se viera bonito aún siendo lindo pero Dios no quería que lo vieran por lindo David si era hermoso Saúl si era hermoso pero dice de Jesús que no tenía apariencia lo podemos buscar Aleluya ¿por qué? porque Dios lo que estaba buscando no lo físico sino lo interno así Dios siempre busca lo interno no es que Dios no quiera que tú seas millonaria no es que Dios no quiera que tú seas rubia no es que Dios no quiera que tú tengas los ojos verdes azules es que cada quien es de la manera que Dios quiere que sea así es pero Dios no busca que tú te quieras levantar por encima de mí por el solo hecho de que te vea mejor que yo así es ¿me entiendes? entonces de tal manera lo envió Dios al mundo de una manera tal que Dios no escatimó a su propio hijo así es para mandarlo a morir por todos los pecadores que habían y que hay en la tierra porque todavía Jesús está puesto para salvación de todo aquel que en él crea porque no fue solamente en ese tiempo es ahora que todo aquel que en él todo aquel todo todo el ladrón el político el violador el asesino el asaltante el homosexual la lesbiana todo el que tenga una condición que quiera cambiar que quiera transformar su vida no nos metemos en la vida de nadie respetamos a todo el que quiera ser como quiera ser ¿verdad que sí amada? sí es pero hay una verdad absoluta que para poder ser salvo en este mundo y en la vida venidera hay que aceptar a un solo y ese solo es Jesucristo así es entonces si el padre envía a su único hijo ahora vamos a entrar en en la cruz estando crucificado hay dos ladrones uno a su izquierda y uno a su derecha así es simbolizando al que es de dura servir al ostinado al terco al que dice por aquí es que voy y nadie me dobla y el otro simboliza al que estuvimos hablando del arrepentimiento genuino al que reconoce que no le es beneficioso el camino que está exacto emprendiendo porque ya ha visto que cada vez que lo trata de caminar ve que lo que tiene es situaciones que tiene problemas y dice pero es que ya yo debo de buscar otro camino aunque sea en el último momento aunque sea en el último momento pero tiene que estar vivo tiene que estar vivo reconoció tiene que estar vivo tú puedes tu papá tu mamá tu tío tú mismo puedes estar en una agonía que Dios no lo quiera antes de que te vayas si tú recibes Jesucristo como tu señor y salvador ya eres salvo ya tu alma tiene salvación para vida eterna pero muerto después de muerto no se puede porque tú estás muerto ya no hay nada que hacer entonces este ladrón de dura serviz simboliza al que nunca se arrepiente al que nunca se devuelva al que nunca le interesa que pase algo bien en su vida porque es obstinado es terco el otro simboliza al que se arrepiente y recibe su salvación esto es así porque el señor le dijo de cierto de cierto te digo que desde hoy estará conmigo no tuvo que pasar por un discipulado no tuvo que pasar por el seminario bíblico así es no tuvo que congregarse se pasó su vida entera delinquiendo pero al último momento tuvo un arrepentimiento genuino esto es así entonces ese es el Dios Dios que tiene un amor verdadero un amor incondicional Dios de misericordia un amor que no te va a decir no porque para yo amarte tú me tienes que amar primero no porque para yo amarte tú tienes que dejar cigarrillos no porque para yo amarte tú tienes que dejar de emborracharte como te emborrachas no porque para yo amarte tú no él te ama él te ama con todo eso él te ama Y él lo único que quiere es que tú lo ames a él como él te ama a ti. Y es probable que nosotros no amemos a Dios como él no ama a nosotros. Porque él sí nos ama de corazón. Entonces, no envió a su hijo para condenarnos. Jesús no vino al mundo ni está sentado a la dieta del padre para estarte acechando. Jesús no te está vigilando ni que lo que tú estás haciendo. No, eso a él no le interesa. Lo que le interesa es que tú disiernas que por el camino que tú estás transitando no te lleva a una vida segura y confortable. Si tú te devuelves a tiempo de ese camino, aún estando en vida, vas a comenzar a experimentar los beneficios de seguir a Cristo. Así es. Sin tener que morirte, sin tener que ir al cielo, sin tener que estar en el paraíso. Eso aquí en esta tierra que Dios estableció para que nosotros la habitemos y para que la disfrutemos. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, te vas a dar cuenta que no eras como te decían, que no es pesarroso, que no es un camino de sufrimiento, que buscar a Cristo no es perder el tiempo, que buscar a Cristo no es fanatismo, que buscar a Cristo no es una religión, que buscar a Cristo no es un método, que buscar a Cristo es tener una relación con él. Que cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú vas a ver cómo tu vida cambia y cómo alrededor de ti las personas cambian. Mira, amada, una vez, hace mucho, cuando yo me convertí, yo le predicaba mucho a mi hermana, a mi hermana Soraya, le predicaba mucho. Y le predicaba porque tenía el amor, la pasión y yo quería que ella me entendiera, aleluya, pero ella no podía entenderme. Porque yo estaba demasiado enamorado, como estoy enamorado de Cristo, de Dios, y yo quería que ella me entendiera. Y lo que quería era que entrábamos en discusión y parábamos enemigos. Bueno, hermano, 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 y alguien es este, entonces vuelve loco a uno, y eso es Biblia y Biblia y Biblia y Biblia. Y yo lo que quería era que ella me entendiera. Tal vez yo, con el primer amor, no me sabía manejar, con el primer amor, hace muchos años de eso, no me sabía manejar, y lo que la hacía, sentía ella, lo que hacía era que la confrontaba. Pero fue pasando el tiempo, yo dejé ella de no, pero sí, ya me veía. Porque las personas te observan, tu familia te observa, y te ven cuando tú te debilitas, y cuando te fortaleces, y saben cuando tú estás... Tu familia sabe cuando tú estás bien metido, y cuando tú estás dejando de meterte. Medio flojo. Se dan cuenta, no te lo dicen, pero se dan cuenta. Se dan cuenta. Porque te dan seguimiento. Ellos intentan y quieren seguirte, pero no pueden, porque tú sabes que hemos hablado de que el príncipe de este siglo, el diablo, el Señor lo reprenda, en el nombre de Jesús, ciega el entendimiento, hace que las personas se les endurezcan, como estamos hablando, se les endurezcan el corazón, y entonces disiernan, wow, pero es que, entonces después ya no voy a poder ser como yo soy, voy a tener que andar con una Biblia, oye lo que la gente, voy a tener que andar con una Biblia, y voy a tener que estar metido en la iglesia, y yo no sé predicar, porque la gente una vez se va, hay tantas cosas que hacer, no tiene que ser predicada, porque puede ser que usted no se haya llamado para ser pastor. Así es. Ni para ser evangelista, porque usted puede ser un gran servidor. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, la gente no dice, ay, no, que yo, pero dejes que Dios trate con usted. Bueno, yo dejé a mi hermana, a Soraya, la dejé tranquila. Pasaron los años, pero hoy en día Soraya se congrega en la iglesia Agua de Vida, de mi amigo pastor, Francisco Pacheco, y a cada rato tiene que dar testimonio de ese tiempo. Y me dice, wow, yo tengo que decirle ahora a mi hermano, y se lo agradezco a él, y tanto que yo discutía, que dice, pero ahora, dice ella, pero ahora lo entiendo. Esto es así. Por eso hubo una ocasión que alguien le dice a Jesús, maestro, señor, son pocos los que se salvan. Y Jesús le dijo, trata de entrar tú, trata de entrar tú, lo que pasa es, no te mirando aquello, no te mirando aquello, entra tú, porque muchas veces queremos que mucha gente que no son cristianos, y cuando oyen que alguien que fuera cristiano se apartó, dice, ¿por qué tú te apartaste? ¿Y por qué tú hiciste eso? Ay, no, y empezó a hablarle, aconsejarlo, como pasó una vez en mi casa con alguien, y la hija mía empezó, ay, no, y como, ay, no, ¿cómo te apartaste? Y que esto, y que aquello, y comenzó a hablar, y yo le dije, ¿y tú? Tú no lo hiciste, ¿por qué tú lo hiciste? Tú sabes que Cristo es bueno, ¿por qué tú no aplicaste ese consejo en ti? Hoy en día tú estás apartada, no mami, pero yo vuelvo, mami, yo no muero, y yo, oye, porque mucha gente dice, yo no muero, pues la muerte no avisa. Por eso yo digo que la persona debe de tomar su decisión, no esperar estar en una cama, no esperar con un accidente, no esperar, porque hay muchos, o un infarto, porque hay accidentes que tú tienes tiempo de llegar. Mira, yo testifico, voy a testificar esto, para que podamos ver qué lindo, qué grande es el Señor, y su amor es por los siglos de los siglos. Mira, mi hermano Frankie, hubo una ocasión, el papá de mi hija, de mis dos hijos, tengo dos hijos que no tienen padre, este muchacho, un muchacho muy trabajador, me acuerdo que ya no estábamos juntos, él y yo, pero él aceptó el Señor, él estaba yendo a su iglesia, luego se apartó, después que se apartó, comenzó a usar vicio, después que él empezó a usar vicio, volvió otra vez a ser concilió, pero como sabemos y entendemos, por la palabra, que el príncipe de este siglo, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, ha cegado el entendimiento de mucho. Y aquel muchacho, llegó un momento que parece estar en su mundo de droga y esa cosa, no sé qué pasó, pero a él le dieron un tiro. Pero yo quiero que tú sepas que el amor de Dios es grande, Señor. Yo creo que Dios le está hablando a alguien este día. Franklin, este muchacho, le dan el tiro, cuando nos dimos cuenta que a él le habían dado un tiro, ya él tenía varios días en el hospital. Wow. Varios días, pero él estaba inmóvil, porque el tiro se lo dieron por aquí. Y, oigan, presten atención, por aquí le dieron ese tiro. Le afectó la cervical. Y ese tiro bajó y le dañó todos los órganos. Wow. Lo dejó como un vegetal. No podía moverse ni nada. Pero adivina qué. Pregúntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dios, en su infinita misericordia, le dejó a él el habla. No podía hablar fluidamente, porque tenía todo afectado ya. Pero así, en medio tropajoso y todo, él habló con una señora que fue a hacer la obra allá en el hospital. Y le dijo, yo me llamo fulano de tal. Yo tengo mis hermanas allí en la ciénega. Es el número de una de mis hermanas. Dios mío. Y quiero a Cristo. Y se reconcilió. Y mi niña todavía estaba pequeña. Tenía como 10, como 11 años. De 11 a 12 años, si no era menos. Creo que era menos. Se levantó un día en la mañana. Ya yo era cristiana. Se levantó un día en la mañana. Y me dice, mami, mi papá va a morir. Y yo le dije, ay, muchacha, ¿qué tú vas a decir eso? Le abrazo. Y yo, yo no diga eso. Ella comienza a llorar. Me dice, mami, él va a morir. Digo, ¿cómo tú sabes? Una niña pequeña. Me dice, porque el Señor me lo mostró. Guau, Padre eterno. Aleluya. Me dijo, mami, el Señor me lo mostró. Y lo vi vestidito de blanco. Lo vi hermoso. Lo vi bello. Y lo vi con una Biblia en la mano. Mi papá se va a morir. Pero Cristo va a salvar su arma. Es el amor de Cristo. Estaba hundido en la droga. Hundido en las cosas que no es del agrado de Cristo. Pero Cristo decidió. Decidió salvar su arma. Hay personas que creen que van a ser salvos por lo que dan, por lo que hacen. Dios no anda buscando eso. Porque cuando aquella ramera se posturó debajo de los pies de Cristo. Comenzó a llorar y a ungir a Cristo con el perfume. El que invitó a Cristo dijo, si él supiera quién era esta. ¿Cómo que Cristo no sabe? Él conoce hasta el último cabellito que tenemos. Pero Cristo no trabaja como el hombre. Cristo tiene compasión. Tiene amor por la humanidad. Nosotros vemos un drogadito y decimos, pero ven acá. Este es sucio. Este es que se muera. No doy un plato de comida. Oye, en mi casa, el que pasa y me pide comida, se lo tengo que dar. Amén. Así mismo es, amado. Sin mirar quién es. Ah, no, con el mano. El que pida agua, dele agua. Tengo que dárselo. No porque es que es un hermano. ¿Qué es esto? No se lo doy a cualquiera. Hay personas. Una vez el Señor a mí trató conmigo. Alguien me pidió 25 pesos saliendo yo del hospital con mi mamá. Y yo endurecí mi corazón. Tenía la cervia endurecida. No podía ser así ni así. Lo único que yo dije, no le voy a dañar. Eso es para meter droga. Y cuando yo iba caminando, sentí la reprensión. Anda, la avanza. Siento la presencia de Dios. Amén, amén. Frankie, sentí la reprensión del Espíritu Santo. Porque hay personas, Frankie, que dicen que tienen el Espíritu Santo, que tienen el Espíritu Santo. Pero sus hechos dicen que no lo tienen. Eso es así. A mí háblame de tus hechos. Por eso dice la palabra. Muéstrame tu fe por tus obras. Y te mostraré mi obra por mi fe. Amén, amén. Eso tiene que andar juntamente. Tengo fe. Pero qué obra de fe tú estás haciendo. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo, Frankie, que miro a mami y digo, ay, mami, como que me sentí mal. Sentí como una reprensión dentro de mí. Dice, ya verdad. Y agarré y yo llamé al Señor. Dice, mira, ven. Tenga. Yo le dije, no, yo no tengo. Oye. Teniéndolo en mí. No, yo no tengo. Y dije yo, eso es que te quedé con pasaje. Pero eso es mentira. Pero es que tú tienes que ver si es mentira o si es verdad. ¡Dalo! ¡Wow! Dios mío. Gloria a Dios. Yo voy a corroborar este testimonio también que pasó en diciembre pasado, específicamente el 31. Estoy sentado con mi mamá en la galería. Mi mamá vive en el almirante. Y estamos sentados. Yo fui a verla antes. Antes de. De la noche. Y si le llevé un dinero, le llevé, le llevé algo ahí. Y estábamos compartiendo. Llega una señora. Una nacional haitiana. Parece recién llegada. Y venía con una fundita de arroz de cosas. Venía pidiendo. Pero no hablaba bien el español. Oja, venganme. Y. Y ella. Tratando de hablar. Solamente yo entendía que decía Haití. Haití. Será que decía vengo de Haití. Vengo de Haití. Y entonces. En la fundita. Pero no sabía hablar el español. Nomás. Haití. Mi mamá y yo nos miramos. Y yo. No, 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 no. Honestamente. Y le dije. No, no, no. Porque estamos viendo. La persona se ve. No, 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 no. Está bien. Está bien. Yo no tengo dinero. Yo no tengo dinero. Y ella. Bajó la cabeza. Y cuando se iba. Yo sentí la repulsión. La reprensión del Espíritu Santo. Yo sentí como el Espíritu Santo me amonestó. Y me trajo a la memoria. Una vez. Al que te pida. Dale. Dale. Y dice. Al que te pida. Dale. Y no dice. Si es para medicina. Si es para comida. Si es para droga. Ya saben ellos. Y su compagra lo llevarán ellos. La Biblia no dice. Eso lo está diciendo Jesús. Y Jesús no dice. Si al que te pida para comer. Dale. Dale. Al que te pida para comprar medicina. Dale. Al que te pida. No. Jesús no dice. Si es para comprar un cigarrillo. Si es para. Jesús no dice. Jesús dice. Al que te pida. Dale. ¿Por qué? Al que te pida. Porque el que te está pidiendo. Está entendiendo. Que tú tienes una posición superior a él. Y ha identificado. Que tu condición está por encima de la de él. Y que tú puedes sustentar su necesidad. No entendemos ese misterio. El que te regala algo. A veces tú no quieres recibirlo. Porque te da vergüenza. Y piensas que te están regalando. Porque te están viendo. Pobre. Que si yo. Es que te están viendo en honra. En alta estima. El que te está regalando una camisa. Recíbelas. Aunque tú no te la pongas. Tú la regalas para adelante. Pero no le robe la bendición. A esa persona que te la está regalando. Que está sintiendo. El deseo de regalarte. Porque te está viendo en alta estima. Así es. Al que te quiera dar 100 pesos. Que tú no lo necesites. Cógelo. Porque él te lo está dando. Porque quiere dártelo. Porque para él es algo grande. Lo que está haciendo contigo. Pero tú. Lo ve insignificante. Pero recibelo. Por eso dice el señor. Al que te pida. Dale. Dale. Al que te pida. Esa señora cuando se iba. Yo miré a mi mamá. Y le dije. Wow mami. No estamos haciendo lo que dice la palabra. Porque la palabra dice. Que alguien te pida. Nosotros. Independientemente de que la estemos entendiendo. O no la estemos entendiendo. Y de que sea para lo que sea. Y además. Recuerde ese mami. Que hoy es un día. Donde. La gente también hace cena. Sabrá Dios. Si ella está acabando de llegar. Y si comenzamos nosotros. Doña. Venga acá. Y se devolvió. Y le pasé un dinero. Le pasé un dinero. A mi mamá. Eso la ministró mucho. Exacto. Y lo mismo que pasó contigo. Entonces. No debemos. De resistirnos. Al Espíritu Santo. Si no tenemos que resistir al diablo. Pero no al Espíritu Santo. Nunca sea cruel con nadie. Porque Dios. No es cruel con nosotros. Dios no es malo con nosotros. Porque si Dios fuera malo con nosotros. No hubiera mandado a su hijo. A morir por nosotros. O si lo hubiese mandado. Lo manda específicamente. A morir. Por persona. Específica. Y él lo mandó a morir. Por toda la humanidad. Y está establecido en la palabra. La palabra infalible. La palabra que no falla. Que todo aquel. Que crea en Jesús. Va a ser salvo. Así. Y que Jesús no vino. A condenar a nadie. Jesús no te vino a condenar. Jesús no te vino. A acechar. Jesús vino. A morir por ti. Para darte vida. Y para darte vida en abundancia. Solamente tú tienes que creer de corazón. Que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Salvador. Que Jesucristo es el único camino. Solamente Jesús espera eso de ti. Aún estando en la cruz. Viendo que nos quedamos en eso. Todas las personas que salvó. Todos los muertos que resucitó. Todos los leprosos que limpió. Todo el alimento que dio. Aún caminando por el mal. Prefirieron condenarlo. Y los que estaban ahí. Los condenaron por envidia. Pero los que no lo hicieron por envidia. Por temor. Se quedaron callados. Y no dijeron no. A él no le corresponde. A él no le corresponde. A esa cruz. Se quedaron callados. Y aún viéndolo. Arrastrando a una cruz. Que no era para él. Siempre mencionó esto. Y me duele. Y hasta. Me da deseo de llorar. Que lo hicieron cargar la cruz de Barrabá. Que no era para él. Que no tenía el peso. Que él podía cargar. Aparte de todos los latigazos. Y todas las aceleraciones. Que le provocaron por ti. Y por ti. Y aún así. Aún por lo mismo que estaban matando. Lo mismo que estaban matando. Los resucitados. Los que comieron los peces. Los que comieron los panes. Los que lo vieron caminando por las aguas. Los que lo vieron haciendo milagros. Y prodigios. La mujer del flujo de sangre. El hijo de la viuda de Naín. Óyeme Lázaro. Y lo vieron. Y ninguno se atrevió. A cargar la cruz por él. Por miedo a los hombres. Oye amada. Y aún estando en la cruz. Agonizando. Dijo padre. Perdónalo. Porque no saben lo que hace. Eso. Lo que es. El verdadero amor. Dios mío. Frankie. Esto. Está fuerte. De verdad. Quisiéramos sacar. El tiempo. Eh. De la eternidad. O prolongar el tiempo. Para que. Eh. Pudiéramos. Eh. Eh. Hablar más. De esas maravillas. Del señor. Dios. Es bueno. Y el amor de Dios. Es incomparable. Dios. Somos nosotros que nos condenamos. Dios no anda condenando a nadie. Bendito sea el señor. Dios nos ama tanto. Que. 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 Cuando. Le fallamos. Cuando hacemos cosas. Cuando alguien parte. De esta tierra. Sin confesar. Sin hacer la voluntad. Del señor. El señor. Choria. Porque él mandó. A su hijo. Oye. A morir. Mira. Murió. Por el blanco. Murió. Por el negro. Murió. Por. Por el español. El inglés. Dominicano. El haitiano. El francés. Por todo. Él no tiene. Él no tiene. Él no hace asesión de persona. Por ahí hay un video. Que todavía no. No ha salido. Que. 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 Que yo hice. Que se titula. No seamos imparciales. Hablando. De la asesión de personas. Sabemos que. Eh. En. En. En actualidad. Hay asesión de personas. No porque. Eh. Yo estoy con la negrita. No. Yo estoy con la blanquita. No. Que porque esa es la que fluye. No porque. No. Cristo no tiene que ver con eso. Mira. Si tú fluye. Él te ama. Si no. Si tú no fluye. Él te ama. Si tú predicas. Él te ama. Si tú no predicas. Él te ama. Si tú robas. Él te ama. Lo que él no ama. Es el robo que tú haces. El matador. Todo. A todo él ama. Porque por todo el vino. A morir. Y nosotros tenemos que practicar ese amor. Cuando vemos un hermano. Eh. Como dice. Una alabanza que tiene. Eh. Adrián Rodríguez. Que dice. Eh. Eh. Te vi en un niño de la calle. Te vi en un rostro atribulado. Ayer te vi. Se llama. Ayer te vi. Te vi en la lluvia. Ayer te vi. Te vi en la lluvia. Te vi en esto. Y de cifra en cada cosa. Eh. Porque muchas veces queremos ver a Jesús. Ay Jesús. Porque si Jesús viniera. Y te tocara tu puerta. Y tú. Y tú sabiendo que Jesús. Tú le vas a abrir la puerta. Le vas a hacer un banquete. Pero qué hace Jesús. Manda un mendigo. Eh. Y al mendigo tú le dices. Ay no, no, no. Sucio andajoso. Vete. Pan. Le cierra la puerta. No le das un bocado. Y Jesús te dice. Era yo que estaba ahí. En ese hombro tú tenías que verme a mí. Dios mío. Habrá alguien. Habrá alguien. Que en este día quiere practicar el amor de Cristo. Bendito es el Señor. De verdad que esta palabra. Siento ganas de llorar. Porque cuando hablo de Cristo. Hablo del amor de Cristo. Hablo de. Cuando hablamos de la cruz. De cómo él tuvo que sufrir. Los latigazos. Y todo eso por amor a nosotros. Nosotros siendo malos. Y él siendo eterno. Siendo bueno. Siendo puro. Vino a padecer por nosotros. De verdad que Jesús es digno de seguir. Mira. Nosotros vamos a terminar. Vamos a despedir. Pero yo tengo que decir eso. Frank. La gente sigue en un artista. Siguen a un político. Vemos artistas. La clase hasta desaire. A los fans. Y los siguen. A los seguidores. Y como en que ahora los siguen. La gente publica cualquier disparate. En las redes. Cosas que dañan la juventud. Canciones de mala palabra. Y le dan view que se acabó. Pero cuando hay un mensaje. Hablando. Del dador de la vida. Muchas veces. La gente ni mira en eso. No es que. Mira. Yo siempre he dicho. Hay que compartir. Para que tú recomiendas. Porque son palabras. Que tienen que llegar a otros lugares. Sí. Que se necesita. Y tiene que llegar. Pero aquí uno no está. Porque me miren en grande. Me miren en alto. Aquí no somos nada. No competencia. Es que queremos que el mensaje llegue. Que el mensaje llegue. Porque es necesario. Porque hay. 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 Hay alguien muriendo. Hay alguien llorando. Hay alguien padeciendo. Y cuando oyen algunas palabras. Que aquí se hizo. Toda la palabra. Que se predica aquí. Se levanta. Por eso te pedimos. Que te suscribas. Dale me gusta. Dale like. Pon debajo. De los comentarios. La palabra que más te impactó. Si quieres una segunda parte. Pídela. Que se te va a dar. En el nombre de eso. Comparte. Para que tú pueda. Recomendar. Esos videos. Y no tan solo esto. Sino todos los. Los videos. Que aquí se hacen. Los en vivo. Todo eso. Porque hay una palabra de vida. Una palabra de salvación. Tu hermana. Tu amiga. Yesenia Castillo. Se despide. Y nuestro hermano. Franklin Betánce. Es su pastor. Su amigo. Y me despido con esta palabra. Nunca crea. Que Dios. No te ama. Dios te ama. Y te ama mucho. Shalom. Dios te bendiga. Shalom.